pruebe cerveza 150 hoy día en martes de belga vamos a probar de invictus la alquimista la alquimista es una double que bueno estilo belga double así que está buenaza de todas maneras va a estar bueno ya lo sabemos ya invictus siempre hace buenas chelas así que va a estar bueno tiene 7.5 de alcohol no dice cuánto hibu tiene alcohol punche así que va a pegar no tanto pero ahí estamos con fuerza así que así es productor los datos de los datos de la alquimista no tengo tengo datos siempre los vasos de invictus está bonito y lo compramos a los señores siempre les tengo datos caramelo manda en los datos ahí en los comentarios producción a ti te van a mandar todos las cookies ten cuidado no 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 es ahí encima ese es el que estábamos tomando ayer ayer estábamos tomando esta de que qué linda la serie de producción qué colorazo qué color a un color ocre espectacular no sé si se llega a ver las burbujas ahí que están burbujeando para los costados para arriba para abajo el color mira yo me atrevo a llamarle color damasco eso de abajo que me como con mis frutas secas que rico ese es el color ahí en la playa en la florida dices en la playa o con un piquedito viendo la producción no queremos saber tu vida en la nba producción tiene este cómo se llama cito ahí en la cancha en la muerte producción bueno para un color bien bonito damasco como es de producción gracias yo lo veo como un color claro bonito bien bonito la verdad y nuestra amiga maria san podría dar exacto el color pero el pantone el pantone bueno en aroma digamos la verdad que no le vuelve mucho debe ser tal vez mucha espuma pero no le vuelve mucho pero bueno vamos a ver qué será pero bueno no es así tenemos que probar mil diferentes así que vamos por eso a lo nuestro a los que leen los comentarios les tengo una cosa graciosa bien sobre la música está rica producción tiene un caramelo a ver el cuerpo cuerpo medio creo como el de monique como el de la tía monico no el de monique es xxl este es un cuerpo m no no el caramelo no no el caramelo no me traigo más producción dejame concentrarme en lo que tengo que hacer vamos a traerla a la tía monique de todas maneras tú tranquilo hay que traerla a ver si se manifiesta a ver para concentrarme lo que tengo que hacer tiene un cuerpo cuerpo medio medio en medio lo dejo este el maltoso si ha sido un buen match con el lúpulo digamos porque el lúpulo no no es protagonista ahorita el lúpulo le da el amargo suficiente para decir es cerveza nada más ahí ahí acaba en la por labor digamos el malteado si es más rico es estirado caramelo no muy carameloso las duvel por lo general y esperaría que tal vez un poquito más de cuerpo muy mente por lo menos está el recuerdo de que debería tener un poco más de cuerpo no como una quadruple claramente pero sí un poquito más de cuerpo pero está perfecto está producción nuevamente nuestro cooler el te organiza la helado demasiado tiene que tomar un poco menos congelado sino así ya sabe para que sea más rico de sabor estado bueno estado y porters y las y estas de cuerpo estilo belga tiene que estar un poco menos helada ya no las pongan directo así full helado porque hay sabores que se van y no se dejan apreciar pero ahora que está bien rica como le digo cuerpo medio caramelosa rica rica para tomar producción ya rapidito invictus en su página web rapidito como siempre este pero varias varias olivos concéntrate en esto no piensas en otras cosas aroma especiado y sabores que recuerdan al caramelo tostado y al toffee con ligeras notas de chocolate y nueces toffee no a la vez no nueces puede ser a pero bien bien atrás algo más que otro lado ya bueno datos de las duvel no sé si hemos hecho antes duvel pero si hemos hecho bueno como se sabe como en la 150 alguna duvel tengo que haber hecho así es fácil ayer en una juerguilla que estábamos ahí con los amigos del cole hablábamos de que los mejores licores en el mundo han sido siempre hechos por en los monasterios monjes esta es una de las eso es una de las que surgieron en los monasterios de la edad media en bélgica ok es un estilo de alta fermentación que se encuentra dentro del grupo de las belgian strong gate ok de aromas son complejos de dulzón mar dulzor más dulzor maltoso muy rico 3 dulzores tiene estuve el nomás debería tener todos dulzores eso es el efecto del pisco con la presencia de frutos del bosque y nunca encontraremos aromas quemados a ver le voy a leer un poquito acá lo que dice la etiqueta está bien bonita del alquimista y un poco lo que dice acá qué bonito para los que no saben lo que es un alquimista es un alquimista dice la idea de convertir los metales comunes en oro llevó a los sentidos a los antiguos alquimistas a una incansable búsqueda por lograr lo que parecía imposible inspirados en esa búsqueda eterna nos obsesionamos con la idea de hacer una cerveza que sea tan deseada como aquel metal precioso es así que nos embarcamos en un viaje que a simple vista parecía imposible pero fue esa misma obsesión la que nos llevó al final de esta búsqueda la prueba está dentro de la botella le puedo decir que dentro de la botella esta botella ha sido fermentada digamos en tanques y se ha esperado un mes que ha seguido fermentando antes de embotellarla y lo que dice es que ya embotellada sigue fermentando sigue trabajando así que se hizo alquimia no salió alquimia no era un grupo de salsa alquimia bueno ya de salsa que música me apuesto de la escuchantes y colegio vayan a los comentarios para leer este la historia la embarra si no eres capaz de decir en vivo porque le hace para reír en el rey me crucé en los capítulos para la música pero tiene mala cabeza pues no sabe tomar por eso uno está acá al frente tomando el otro está enfocándonos a ver está enfocado producción en él estás enfocadísimo demasiado enfocado yo por mí te taparía más pero bueno ya dice que las duvel su amargor es de terminando el amargor es leve ya que es silente los 15 y 25 de el rapidito dice que está terminando y dice que va entre 6 y 7.6 grados alcohólicos ya está tiene 75 y según el amigo que escribió dice dice que según su experiencia ese es un estilo que suelen aceptar bastante bastante bien aquellos que no les gusta la cerveza porque su cara por su carácter y no le gusta la cerveza entonces no 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 de repente el de repente el esposo de la que nos está viendo por ejemplo no le gusta entonces le dice oye oye cariño acá no somos inclusivos amorcito a quien no le guste la cerveza toma esta daba no aceptamos bueno de repente le dice a su esposo pues oye amorcito toma esta daba así que acá no malo dejamos se agradece de invictus la alquimista un poquito menos helada la tomamos la próxima y queda buenaza nos vemos